Se realizó en Popayán la versión número 11 del Congreso Nacional de Computación. Se reunieron con las directivas unicaucanas los docentes investigadores de cerca de 14 países del mundo que estarán en el decimoprimer Congreso Colombiano de Computación, uno de ellos el saudita Javi Fardun. Voy a presentar la importancia de los rankings, el posicionamiento de las universidades entre las mejores universidades del mundo, cómo se podría una universidad trabajar y los recursos que tiene, cómo puede hacer uso de ellos para mejorar su aporte al ranking y podría estar ahí posicionada entre las mejores universidades. Este congreso tiene el apoyo de la Sociedad Colombiana de Computación y el Instituto de Ingenieros Eléctricos, Electricistas, Electrónicos y Ramas Afines y Triple E. La Universidad del Cauca y la Fundación Universitaria de Popayán son dos instituciones que se han unido en la elaboración de este congreso y nosotros prestamos todo nuestro apoyo porque contamos y apoyamos todo el tema de la calidad académica que queremos que se vea representada en este congreso, en esta versión del congreso. Para el presidente del comité organizador de la versión 11 del congreso colombiano de computación, se comparten en el evento tanto los aspectos tecnológicos en el área como la cultura de la ciudad. Ver reflejado en este evento la presencia tan grande de investigadores internacionales, para nosotros es de gran orgullo porque de alguna forma empieza a mostrar que lo que estamos haciendo es estar trascendiendo los límites de la frontera. Ya no solo nos quedamos con una trascendencia regional, sino que ya pasamos a una internacional y eso pues es muy valedero.